Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Bianca Vélez y el día de hoy les voy a hablar acerca de la galvánica corporal porque acaba de estar en liquidación. Seguramente tú estás aquí viendo este video porque la compraste en liquidación y no sabes ni cómo usarla, así que te voy a explicar todo. Como ya te lo mencioné el día de hoy, te voy a explicar todo acerca de la galvánica corporal. Seguramente ahorita estás diciendo yo la compré en súper buen precio al 20% de descuento, es porque ya está en liquidación, porque ya llegó su reemplazo. Pero eso no significa que esta no sea buena. Si tú quieres solamente reducir medidas, compactar la piel, que se cierren los tejidos para que te veas más firme, para, por ejemplo, tonificar y moldear el cuerpo, esta con esta tienes, esta está perfecta y estaba a muy buen precio, era muy buena oportunidad. ¿Pero por qué esta es mejor? Muy simple la forma. O sea, obviamente es mucho más sencillo agarrar esto así que agarrar esto así porque de repente se nos resbalaba y así. Pero en función da los mismos resultados, solamente que esta sirve también para las personas que hacen ejercicio. Un ejemplo muy simple, yo estuve en el embarazo, 11 meses dejé de hacer ejercicio y regresé, empecé a levantar pesas y me dio un dolor aquí terrible. Dije, no, me duele un montón. El lunes voy a hacer cita para rehabilitación. Ya me ha pasado varias veces en el hombro derecho, en este hombro de acá. No es la primera vez. Nunca he quedado buena, pero yo sigo yendo porque es lo que toca. Y, pero en la noche no lo aguantaba. Dije, no, no voy a aguantar hasta el lunes. Y me acordé de la Well Spa. Agarré mi gel especial para aliviar el dolor y las molestias del músculo y, sí, la piel. ¿Y qué me la paso? No, bueno, dormí fenomenal. Hoy en la mañana me levanté otra vez con dolor porque aparte yo duermo sobre este hombro. Yo duermo del lado así. Entonces sobre este y yo, bueno, me levanté, me metí a bañar y otra vez me la volví a pasar y también me curó. Que esto no lo hace, ¿ok? Entonces, esas son a grandes rasgos y en un minuto las diferencias, ¿no? Es nada más la forma que se puede agarrar mejor. Aparte, te ayuda con la piel para cuando haces ejercicio. Para antes del ejercicio y para después del ejercicio es muy bueno. Entonces, vamos a ver, si tú compraste esta, a ver, Bianca, ¿qué hago? Me llego así, me llego con este gel, ¿qué hago? Muy sencillo. Lo primero que hay que hacer es ponerle las pilas. Viene con este listoncito aquí para que lo hagas así a un lado y las pilas queden sobre el listón. Para, a la hora de sacar las pilas, solamente jalas el listón y ya. Si tú haces el listón para este lado y metes las pilas así, nunca más las vas a poder sacar. Hacemos el listoncito para acá. Entonces, primero va esta así y luego va esta así. Voy a meter un poquito el de este aquí y bien este chupón es solamente para apretar muy bien las pilas. Y vamos a tapar. En algunas, no sé si en todas, pero yo creo que sí en todas, viene una como liga color gris para proteger la galvánica y ponérsela alrededor de la galvánica. En lo personal yo nunca se lo puse y sentía que la galvánica no resbalaba bien porque se me atoraba, entonces la dejé de usar. Te llegó tu galvánica, la prendes y te va a marcar 5 minutos. Muy importante, ese tratamiento te va a durar 5 minutos. ¿Para qué lo podemos usar? Para podernos quitar el gordito de aquí del brazo. Para el abdomen. Para marcar cintura. Si le hacemos de atrás para adelante, de atrás para adelante, marcas porque marcas. Está muy cañón. Ahora, si queremos quitarnos, por ejemplo, la panza es desde arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. ¿Cuáles van a ser los movimientos? Entonces, fíjate muy bien. Vamos a prender tu galvánica. Hay un coproducto complementario que se llama napka. Este, todas las de la vieja escuela, como yo, la utilizamos porque es muy bueno que nos mojemos la mano. Nos la podemos mojar también con agua porque necesita tocar estas placas doradas aquí para hacer la conductividad. La verdad, no sé, pero así se tiene que hacer. Entonces, lo tocas así y luego vamos a poner el gel, lo vamos a abrir y vamos a dar una embarrada aquí de gel. Como si fuera una pasta de dientes y el cepillo de dientes. Una sola línea. De acá a acá. Con eso es suficiente. Prendemos la galvánica, nos va a marcar 5 minutos y empezamos a distribuir el gel y a dar circulitos. Aquí empezamos solamente a distribuir todo el gel por todas partes. Si tú tienes el napka, puedes hidratar con napka todo el abdomen para que resbale un poco mejor. De repente vas a sentir que se seca, entonces aplicas un poco más de napka y sigues dándole circulitos, circulitos, circulitos. Se acabaron los 5 minutos y vamos a prender una vez más otros 5 minutos. Y en estos 5 minutos vamos a empezar a barrer. A barrer, a hacer toda la grasita que ya despegamos, la vamos a empezar a direccionar hacia acá abajo, hacia la ingle. Hasta esta área de aquí. Esto como a mí me ha funcionado. Cuando la comencé a usar, fue el primer producto que yo compré de Newskin y me metí a la regadera. Me bañaban y después me salía de la regadera y ahí mismo en la regadera estando totalmente desnuda, ahí es donde me lo podía hacer con más facilidad para que la ropa no me estorbara, ni lo de arriba, ni lo de abajo, ni lo de nada. Aquí lo importante es que cuando tú hagas los movimientos con tu galvánica, no la despegues de tu piel cuando subes. Subes casi levitando, casi casi sin tocar la piel y bajas un poquito más fuerte. Subes levitando y bajas un poquito más fuerte. Y luego para el otro lado igual. A mí me gustaba muchísimo hacerlo de aquí hacia abajo, de aquí hacia abajo, de aquí hacia abajo. Y luego de aquí hacia arriba también, de aquí hacia arriba, de aquí hacia arriba. Porque aquí son los puntos de drenaje linfático. Entonces subes aquí y acá a la ingle. Esos son los movimientos. Cuando tú quieres quitarte el bracito, haces los movimientos hacia la axila. Aquí es otro punto. Entonces subes levitando y bajas fuerte. Subes levitando y bajas fuerte. Subes levitando y bajas fuerte. Con eso tienes cinco minutos en circulitos y cinco minutos para direccionar todo lo que ya no quieres hacia aquí o hacia la ingle de abajo. Para la pompa, de aquí de abajo hacia arriba, de aquí hacia arriba, de aquí hacia arriba. Esto para poder pues levantar glúteo, ¿no? Más que nada. Y después, si tú quieres, por ejemplo, hacer la pierna un poco más compacta de aquí hacia aquí. Pues mira, ¿cómo le hacía yo? A ver. Vuelta aquí y hasta aquí. Vuelta aquí y hacia aquí. Aquí en la ingle, en la entrepierna. Ahí es otro punto donde puedes mandar todo lo que ya no quieres. ¿Qué tal? Pues espero haberme explicado. Yo lo intenté hacer lo más rápido posible, se los juro. Productos complementarios. Para muchas de las personas que pidieron su galvánica en promoción, como se agotaron las unidades que estaban ya para liquidación, tuvieron que mandar traer más a Latinoamérica para poder distribuirlas. Entonces el envío se iba a tardar aproximadamente 15 días. Que bueno, para nosotros es una grosería cuando hoy en el 2024 puedes tener un paquete en tu casa en dos días. Para que no se sintieran mal las personas que compraron, hicieron su compra después de que se habían agotado las unidades en promoción, lo que hicieron fue meterte como regalo el exfoliante Body Lufra. Este es maravilloso. Este yo lo tengo en mi regadera por siempre y para siempre. Es un exfoliante muy suave para tu piel. Está hecho de cáscaras de nuez, pero son esféricas. Es una esfera total, digo, diminuta, diminuta, pero no tiene piquitos ni bordes que puedan rayar tu piel o lastimarte. Entonces, como son en forma de esfera, es de verdad súper suave, te deja la piel divina. Pero aquí lo importante para poder usarla con tu galvánica corporal, lo importante es que te quita todas las células muertas. Con eso te va a permitir que tu gel penetre a tu piel divinamente. Si a ti no te llegó este, porque a ti sí te llegó a tiempo la galvánica corporal, pídelo. De verdad que es súper económico, no cuesta más de 15 dólares, creo, algo así. Te lo digo en dólares por si me estás viendo en la TAM. Y es muy bueno y te dura un montón. Este producto te dura meses y meses ahí porque se utiliza muy poquito y es muy bueno. Si tú no te vas a bañar antes de usar tu galvánica, no te preocupes. Te metes al baño, te pasas el exfoliante así nada más y con una toallita húmeda retiras totalmente. Con una toalla literal de las manos también la puedes mojar al chorro de agua y retiras totalmente el exfoliante y luego pasas tu galvánica corporal. Otro producto complementario es el NAP. Este sí lo utilizamos un montón. También no cuesta más de 15 dólares. Es súper accesible al bolsillo de todo mundo y es muy bueno para que te resbale bien el gel. Si tú sientes que el gel ya se está atorando, te pones NAPCA y vámonos. Otro producto complementario es la Dermatic Effects. Esta crema es muy buena. De hecho, se vende un paquete de los dos productos y sale mucho más económico que comprarlos por separado. Esta crema es reafirmante. También te ayuda a juntar tu piel y todo. Ahora, ¿cuántas veces a la semana se utiliza esta? Esta se puede utilizar un día sí, dos días no. Un día sí, dos días no. Un día sí, dos días no. Bueno, si tú eres así de que rigurosa, rigurosa. Cuando yo la compré, me puse así de que a ver los resultados para ver si me metí al negocio o no. Y en un mes yo ya sentía mi piel bastante compacta. Eso sí, esta crema se utiliza diario. Y me vas a decir, oye, es que esta crema se va a acabar más rápido. Hombre, en esta utilizas bien poquita por área y esta pareciera que utilizas mucho, pero no. Es una sola línea de principio a fin. Es una línea delgada, no es mucho de verdad. Y una sola vez te lo pones. Por ejemplo, si tú haces 10 minutos, te pasas 5 minutos, terminas y el gel todavía está ahí. Aunque tú lo sientas que se absorbió todo y que está muy seco, solamente tienes que hidratar con napka y vuelve a resbalar perfectamente bien otros 5 minutos. No quería yo que se me hiciera tan largo este video, pero bueno, si no, adelántale o atrásale las veces que quieras para escuchar la partecita que más te interese. Les mando un beso muy grande. Yo soy Bianca Vélez. Suscríbete a mi canal de YouTube. Tengo muchos videos que creo que te pueden interesar porque hablo mucho de las posiciones para que se te haga más fácil usar la galvánica corporal. El video de las diferencias entre la galvánica corporal y la Well Spam. Si tú tienes esta, creo que te van a interesar los demás. Así que suscríbete. Es totalmente gratis solamente dándole clic al botoncito color rojo que está aquí abajo. Les mando un beso y nos vemos pronto con la sonrisa de siempre.